Hace unos años atrás, un historiador me confesó en su lecho de muerte que la gran leyenda Kratos no culminó en Grecia, como muchos creen. Me juró con su último aliento que tenía pruebas de que había llegado hasta los lindes helados del antiguo continente. Un secreto que está quemando y desgarrando mi interior hasta que no logre descubrir la verdad. Por un tiempo Kratos llegó a suprimir parte de su dolor, e incluso logró encontrar la paz suficiente para volver a amar y formar una familia. Pero el maldito destino que arrastraba, acabando con todo lo que siempre amó, volvió a tocar a su puerta. Nuevas fuerzas ajenas a él intentaron cruzarse en su camino, repudiándolo de aquellas tierras. Pero Kratos nunca tuvo la opción de elegir el camino fácil. Esta vez no estaba solo y no iba a permitir que nadie dañara lo último que le queda en vida, su hijo Atreus. Aquí dice que se vieron obligados a enfrentarse a los hijos de Thor, Magni y Modi, los cuales terminaron muertos a manos de padre e hijo, lo que enfurecería aún más a los dioses. Padre e hijo retomaron su camino hacia las montañas heladas y por el camino hicieron varios aliados que les ayudaron en su aventura. Pero desafortunadamente un nuevo enemigo vino a su encuentro, un feroz guerrero que también perece en combate, así Kratos acabando con su vida. Resultó ser el hijo de la diosa Freya, que enloquecida por la muerte de su vástago, maldice a Kratos jurando que acabará con su vida. Tras días de lectura, por fin entendí. Poco después padre e hijo logran cumplir la promesa de esparcir las cenizas de su amada esposa y madre. Pero antes de hacerlo, en un antiguo templo que había en la cima, descubrieron varios secretos. Laofey, esposa de Kratos, perteneció a los gigantes helados y el verdadero nombre de Atreus era Loki. Su paso por aquellas tierras lo llevaron a obtener el odio de los dioses de Valhalla por arrebatarle la vida a sus hijos. Pero no solo Freya quiere muerto al espartano, ahora también busca su venganza, el dios del trueno. La historia estaba inconclusa, aún no sé cómo sucedió el Ragnar, pero logré descifrar la posible pista y el desenlace de esta historia. Tengo que partir de inmediato. La historia estaba inconclusa, aún no sé cómo sucedió el Ragnar, pero no sé cómo sucedió el Ragnar. La historia estaba inconclusa, aún no sé cómo sucedió el Ragnar. Horaos Inglaterra La historia está casi inglesa, aún no sé qué es lo que sucedió el Ragnar. Tengo que partir de ahí decir qué es lo que随ano. Le interventionera, aún no sé cómo sucedió el Ragnar. Horaos Inglaterra La 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 hora ¿Quién no la mirada, hasta que hablamos veréiséis. minuto, todavía no me incarceratedawia él, estaba preguntándhakbay. ¿Y créó él el Ragnar pecado? ¡Gracias! ¡Gracias!